¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Genesis Project Deep Space y como dice aquí el título, la bestia de 6 ruedas se prepara bueno, se trata de un coche totalmente eléctrico que va a dar mucho que hablar cuando llegue al mercado de cara al año 2026 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando la marca Genesis celebró la exitosa demanda de su coche Venom F5 allá por el año 2020, anunció sus planes para desarrollar un proyecto fuera de este mundo muchos pensaron que esta marca estadounidense estaría bromeando y en realidad lo hizo a medida porque durante el año anterior presentó unos bocetos del que será el coche llamado a liderar su visión estratégica para un futuro completamente eléctrico se trata del proyecto espacio profundo, un coche con el que no pretenda abandonar el planeta pero que promete una serie de características bastante llamativas bueno, apodado como Hyper GT, muy el estilo del Koenigsegg Gemera este coche Coupé de baja altura con gigantescas puertas a la de gaviota que se tiene en este artículo noticioso posee nada menos que 6 ruedas la idea es que cada una de ellas esté impulsada por un motor eléctrico por lo que este peculiar coche, alimentado con baterías poseerá un total de 6 profulsores y un habitáculo diseñado para maximizar la practicidad acomodará a 4 personas en un juego de palo de golf para cada una en un inusual habitáculo con un diseño bastante al estilo de los McLaren F1 Speedtail así como el T50 de la joven marca GMA pero con una tercera fila de asientos bueno, en cuanto a este último Genesí pretende que todos sepan que no solamente se trata de un asiento VIP sino que va un paso más allá porque la mismísima compañía lo describe como VIP o sea, va destinado a una persona pero que es bastante importante para todos aquellos que se hayan dado cuenta el pasajero que se relaja en la parte posterior de este peculiar coche totalmente eléctrico en realidad posee el mejor asiento porque aquella persona estará completamente tumbada disfrutando de la comodidad de un sedán de lujo con grandes dimensiones la máquina de 6 ruedas motrices y con cero emisiones locales utilizará una plataforma completamente, totalmente nueva con una carrocería y un chasis hecho con fibra de carbono para así mantener el peso lo más bajo posible junto a los materiales de la más alta calidad para la sección interior sus puertas tipo ala de gaviota serán las más grandes jamás instaladas en un vehículo de producción y la longitud de este coche permitirá acomodar un paquete de baterías con una densidad energética bastante elevada gracias a la cual este mismo coche se va a beneficiar de una autonomía increíble por cierto, dicha tecnología está siendo desarrollada por la marca Cosworth bueno estos y otros detalles y otros nuevos detalles lo confirmaron en una entrevista con el medio británico Autocar el CEO de la marca Genesis o sea John Genesis John Genesis quien señaló uno de los objetivos es ofrecer una autonomía que tenga más de mil kilómetros así como una velocidad máxima que llevará a este vehículo por encima de los 320 kilómetros por hora todo ello teniendo como potencia estimada más de 2000 CV bueno aún es pronto para conocer las especificaciones de este coche pero Genesis ya anunció su intención de convertirlo en el coche más rápido del mundo de la maniobra de 0 a 100 de 0 a 200 millas por hora lo que equivale a una aceleración de 0 a 322 kilómetros por hora y bueno he estado fabricando algunos de los vehículos de aceleración más rápido más rápida del mundo durante décadas pero siempre han tenido un rendimiento limitado por el agarre mecánico la profusión eléctrica se rueda en la solución la tecnología no tiene precedentes en este segmento tanto innovadora como visión del futuro nuestro equipo de diseño e ingeniería está entusiasmado con la idea de abrazar el futuro eso es lo que asegura el mismísimo John Genesis y bueno la empresa estadounidense afirma que este coche estará listo para la producción en el año 2026 y su presentación tendrá lugar en algún momento en el año 2024 tendrá como precio 3 millones de dólares y se van a fabricar solamente 105 ejemplares será uno de los 3 vehículos completamente nuevos que Genesis planea introducir dentro dentro del comercio durante los siguientes 10 años y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao y